6 de la mañana con 33 minutos y nos vamos a enlazar directamente con el Centro de Procesamiento Electoral de Azuay, donde avanza la sesión permanente de escrutinio. Carolina Mendoza se encuentra en el lugar para darnos más detalles. Adelante Carolina. Cintia, amigos televidentes, buenos días. Efectivamente nos encontramos en el Centro de Procesamiento Electoral aquí en la ciudad de Cuenca. Para darles a conocer los resultados que arroja el CNE a esta hora de la mañana en cuanto a la provincia de Azuay sobre las elecciones que se vivió en el Ecuador el día de ayer. De los 635.051 personas que estaban empadronadas en la provincia, sufragaron 467.041 personas, pero hubo un ausentismo de más de 149.000 personas. Se mantiene el ausentismo y se prevé que sea superior al 20% que se ha manejado en los años anteriores. Sin embargo, estamos esperando un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del CNE que nos confirmen esta información. En cuanto a los votos, con el 98% de las actas ya escrutadas, el 60% de las actas no presentan ninguna novedad. Sin embargo, 60 de ellas tienen algunas inconsistencias, serán revisadas ya por los organismos del CNE. En cuanto a los votos blancos, 1.41% fueron blancos y nulos, un 6.9%. Sin embargo, algo que preocupa mucho a las autoridades es el nivel de ausentismo. Y eso tal vez, conversando con algunos conocedores en el área. Esta migración que se ha registrado durante el año y que son estas personas las que obviamente no acudieron a las votaciones, como podemos ver. Estamos aquí en el CNE, están llegando también más delegados para revisar todo lo que se está explotando aquí en el centro de procesamiento. Tenemos resguardo de la policía, fuerzas armadas, todo esto está cercado para resguardar que los votos de los y las ecuatorianas sean, vaya, respetados y todo suceda con la mayor transparencia posible. Es el informe que les tenemos hasta ahora de la mañana, pero ustedes continúan con más en Estudios.